La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha sido el centro de atención en uno de los momentos más curiosos durante el primer Consejo de Ministros del nuevo gobierno. Como es costumbre, antes de esta reunión inaugural, los ministros y ministras hacen el característico paseillo desfilando uno a uno, mostrando las carteras que acaban de recibir y jurando su cargo. Uno tras otro van llegando a la Moncloa y posan con sus respectivas carteras en las escalinatas del edificio. Sin embargo, la ministra de Defensa, Margarita Robles, a pesar de ser toda una veterana en el Ministerio de Defensa, ha aparecido sin su cartera, y todo porque se le ha olvidado en el Consejo de Ministros. Este hecho ha sido motivo de sorpresa, ya que parece ser que ha sido la única ministra que ha olvidado llevar consigo su cartera en el comienzo de esta legislatura. Además, Margarita Robles ha sido la única en posar con abrigo, dado el clima frío que se ha presentado este miércoles en Madrid. Sin duda alguna, solo tenía una tarea y era la de llevar esa cartera consigo, y no lo ha podido llevar a cabo. Una vez expuestos los hechos, os invito a que dejéis en la cajita de comentarios vuestra opinión al respecto. Hasta aquí el vídeo, no olviden dar like, comentar, compartir, suscribirse y activar la campanita de notificaciones para estar al tanto de todas las publicaciones del canal. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao, gente. Chao, chao. Chao, chao. Chao. Gracias.